La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Pastorado de la Cisterna, junto a usted en BuenasNuevas.tv Un canal de bendición para su vida Le damos la bienvenida a nuestros pastores, amén, nuestros anfitriones de la Iglesia Les pedimos unas palabras ahora, comenzamos un año, vienen regresando de las conferencias Sé que el Señor los ha bendecido, que traen buenas nuevas para nosotros Que Dios le bendiga a mi Pastor y su impresión Bien, gracias damos al Señor por la bendición que nos permite De regresar ya de las conferencias, 109 conferencias realizadas en Limache Lo que fue una hermosa y gran bendición y en este día la Iglesia Local recibe a sus pastores Y también, gracias al Señor, tenemos visita Tenemos visita desde Bolivia, el Pastor Presidente René Jauriqui Y también tenemos de Arica, nuestro Pastor Pedro Villega Y también de Calama, nuestro Pastor Fidel Pazmiño Y también tenemos del Sur, de la Región de la Araucanía La Iglesia de Isla Guapia, nuestro Pastor Audilio Paine Mal A quienes el Señor también les bendiga mucho en este día El compartir con nosotros y todo sea una hermosa bendición En este día tan especial, domingo 18 de febrero de 2018 Y todo sea para la gloria del Señor Dios de paz, les guarde y les bendiga mucho, amén A todos nuestros hermanos que nos escuchan Y también nuestros amigos que nos escuchan Les deseamos y les deseamos que el Evangelio es lo mejor de nuestro Señor Jesucristo Para esta vida y también nos da la vida eterna Dios de paz, les guarde y les bendiga mucho, amén Amén Que Dios les bendiga a mi Pastor También queremos escuchar unas palabras de nuestra Pastora Sabemos que traen bendiciones también en este año, amén Agradezco al Señor en esta hora el poder encontrarnos ya en nuestra casa De oración, sirviendo nuevamente al Señor en este lugar Y agradecida del Señor también por su bendición de poder ir a conferencias En donde fue mucho devotivo de bendición para nuestras vidas Donde Dios nos llamaba a levantarnos A poder seguir levantando nuestras manos Para seguir predicando el Evangelio de Jesucristo Amén Creo que la bendición más hermosa es cuando Dios Entra al corazón del hombre Y sabe la necesidad que tenemos Aún nadie sabiéndola, pero sabemos que Dios nos conoce Por eso el Señor nos ayude, nos levante Yo sé que este día va a ser un día de bendición para nuestras vidas Y también para que el que escucha también sea motivo de bendición Que la gracia del Señor sea abundante Reconocer que nuestro Dios es todo lo que podemos tener Y que todo lo que somos nos ha dado el Señor Y que dependemos de Dios Y que sin Dios nada podemos ser Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor